José Carlos Vaquero es licenciado en matemáticas por la Universidad Computense de Madrid y ejecutivo TIC con amplia experiencia en inteligencia artificial y Big Data. Dirige proyectos de FMV en diversos sectores utilizando técnicas avanzadas de Machine Learning, inteligencia artificial generativa, espacios de datos y privacidad, así como en computación cuántica. Es un apasionado de la inteligencia artificial y sus aplicaciones, entre sus hobbies, seguir estudiando y estar tiempo con sus hijas y aprovechar, pues disfrutar de ellas. Sí, ¿no, José Carlos? Sí, muchísimas gracias, Silvia. La verdad que es lo que nos da el poder estar aquí y poder eso, seguir aprendiendo. Bueno, soy siempre una persona muy curiosa y, bueno, gracias a eso, pues yo creo que estoy aquí, pues compartiendo con todos vosotros la experiencia que estamos teniendo en GMV y, bueno, pues ver con todos vosotros, pues estos desafíos y oportunidades que nos va a dar y que nos está dando ya la guía generativa, pues tanto en entornos empresariales como en la administración pública. De acuerdo. Bueno, reitero el agradecimiento. Te dejo ahí la presentación. Vale. Muchas gracias. Venga, ya se ve, ¿verdad? Sí, perfectamente. Venga, reitero el agradecimiento y, bueno, lo que nos estamos encontrando ahora mismo es que, bueno, la inteligencia artificial, especialmente en la guía generativa, bueno, pues se ha convertido en lo que llamamos tecnología de propósito general, ¿no? Sobre todo a partir del lanzamiento de ChagPT, que nos ha impactado al final a todos, ¿vale? Hasta mi padre me pregunta qué es esto, ¿no? Todas estas tecnologías de propósito general son aquellas que, bueno, afectan a una economía entera, ¿no? Y, por tanto, luego nos va a cambiar drásticamente las sociedades, ¿no? Un poco para que veáis algunos ejemplos de este tipo de tecnologías de propósito general, pues yo creo para mí es internet. Internet nos ha cambiado la forma de colaborar, de compartir, como estamos haciendo ahora mismo, por supuesto, la electricidad y el ferrocarril, ¿no? Por ese motivo, bueno, pues la inteligencia artificial generativa, como nos va a impactar y nos está impactando ya en nuestro día a día, pues nos plantea estos grandes desafíos y, bueno, y también oportunidades. Voy a empezar contando desafíos porque me gusta dejar al final las oportunidades para tener un mensaje, pues un poquito más positivo, ¿no? Permitidme solamente un minuto para presentar GMV. GMV somos un grupo multinacional tecnológico español, ¿vale? Nuestro origen viene vinculado al sector aeroespacial. Ya somos más de 3.300 empleados y este año, es más, la semana que viene celebramos nuestro 40 aniversario. Ya somos bastante tulliditos y durante todos estos años, pues hemos ido aquilatando distintos proyectos, pues eso, en más de 55 países, ¿no? Bueno, uno de los grandes desafíos que nos encontramos con esta inteligencia artificial generativa, pues es al final la gestión de los riesgos, ¿no? Los riesgos que nos va a conllevar el uso de esta tecnología. El otro día, hablando con un amigo, me decía, es que esto de la inteligencia artificial al final es como los impuestos. Que los hay directos, de los cuales te das cuenta que los estás usando, y luego los hay indirectos, que no te das cuenta que los estás pagando y la inteligencia artificial tampoco sabes que la estás usando, ¿no? Por eso es muy importante, dentro de las organizaciones, poder identificar todos estos riesgos. Los riesgos en el ámbito ético, legales, operativos y también de seguridad, ¿vale? Al final no deja de ser otro sector de ataque de, bueno, de la gente que quiere conseguir algo de nuestra organización, como pueden ser nuestros datos, ¿no? Por ello, vamos a necesitar, pues, una serie de mecanismos de control y monitorización continuo, ¿no? Para intentar ver y entender esos comportamientos de estos modelos o inteligencia artificial que van a ser, bueno, bastante inapropiados o que va a encontrar incluso de nuestras organizaciones, ¿no? Eso sí, es una cosa también tremendamente importante, como hemos visto, es una tecnología que nos va a cambiar a todos, pues, que tiene que haber una cultura bastante grande dentro de las organizaciones, ¿no? Y, sobre todo, que esta cultura nos proporcione ámbitos para poder colaborar de forma, bueno, no solamente los tecnólogos, ¿no? Sino de todas las disciplinas, ¿no? Y luego también nos va a, bueno, de alguna forma a poner el reto de todos nosotros a estar formándonos constantemente. Como bien ha indicado Enrique, lo que hace cuatro años estábamos estudiando en inteligencia artificial o machine learning nos ha cambiado todo, ¿vale? Y tenemos que estar constantemente formándonos y no solamente los técnólogos, como digo, todos y cada uno de nosotros de las organizaciones, ¿no? Y al final tener, pues, este compromiso con los valores y principios éticos, ¿no? Claro, una de las cosas que también nos pasa es que, bueno, primero, esta inteligencia artificial, como los impuestos, nos ha llegado a todos, ¿vale? Y a veces no somos muy críticos a la hora de, bueno, de ver qué información nos está dando, si es verdad o no, ¿no? Aquí el famoso fenómeno de las alucinaciones, que muchas de estas ideas generativas generan texto o generan incluso imágenes que pueden parecer reales y convincentes, pero realmente están bastante lejos de la realidad, ¿no? Siempre, aun cualquiera de estos modelos, siempre, siempre nos va a contestar algo, ¿vale? Aunque no sea verdadero. Por eso tenemos que tener una mente crítica. Una mente crítica para poder abordar estos problemas a la hora de usar esta tecnología, ¿no? De ahí, bueno, pues, que dentro de ese proceso de aprendizaje, pues, tenemos que ser conscientes de que los datos que hemos generado pueden mantener, tener una serie de sesgos. Lo veremos más adelante, ¿no? Para poder mitigar estos desafíos que tenemos, para mitigar estas alucinaciones, bueno, pues, tenemos que invertir bastante en las organizaciones en la mejor calidad y diversidad de los entrenamientos, ¿no? Implementar, pues, técnicas de evaluación y validación rigurosas para saber si efectivamente se sigue comportando y no correctamente y no está alucinando estos modelos, ¿de acuerdo? La verdad es que, bueno, siempre vamos a tener que tener, y lo menciona también Enrique, un enfoque muy central en el usuario. Es decir, el usuario va a tener que estar en el centro para poder tomar las decisiones. Inclusive, poder retroalimentar, ¿vale? Con la información de un usuario, de su conocimiento, pues, a estos modelos para poder tanto identificar como poder luego mitigar posibles alucinaciones en un futuro. ¿De acuerdo? De ahí que, bueno, pues, esas técnicas que también ha mencionado Enrique de Re-Infor Learning, que ayuda a estos modelos a ser reentrenados a partir del feedback que tenemos de los usuarios, ¿no? Pues, voy a poner un ejemplo de información falsa, que me pasó el otro día. Bueno, yo le he creado a una de mis hijas un perfil hecha GPP y, además, le he puesto que sea un tutor. Entonces, el otro día le pedí que me dijese cómo funcionaban los números romanos. No es que no me lo supiera, pero digo, bueno, es un buen ejemplo. Bueno, pues, no me lo dio todo. Fue muy convincente, me dio todas las reglas de cuánto es el valor de la Y, la V, el X, pero, sin embargo, se le olvidó las reglas de, bueno, pues, cuando va una Y delante de la V, que resta la V1, en este caso, ¿no? Bueno, la respuesta que me dio fue muy increíble. Claro, si yo voy con esa información a mi hija directamente, pues, no tendría una información correcta. Por eso, es bueno y es necesario tener una mente crítica ante este tipo de inteligencia que en la cual vamos a estar colaborando con ella, ¿no? Otra parte importante de los desafíos que nos podemos encontrar es con la propiedad intelectual. Claro, aquí lo hemos mencionado antes. Esta inteligencia ya no solamente dice si es blanco o negro, si es un gatito o no es un gatito, sino que es capaz de generar contenido. Claro, ese contenido de quién es, ¿no? Bueno, pues, actualmente la legislación no lo aclara, ¿vale? Y esto seguro que nos va a venir más adelante, ¿no? Pero también una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que muchas veces no sabemos con qué datos ha sido entrenado esa idea generativa. Y esos datos pueden haber estado protegidos por derechos de autor, ¿no? Entonces, aquí también tenemos una serie de problemas éticos y legales. Aquí yo recomiendo, para un uso profesional, es que tengamos unos modelos de lenguaje, unos modelos profundacionales, que sepamos de dónde, con qué datos han sido entrenados, ¿no? Y que no estaremos infringiendo, pues, ningunos derechos de autor, ¿no? La verdad que nos espera un futuro en el ámbito legislativo bastante interesante, porque como siempre sabéis, la tecnología va muy por delante de la regulación, ¿no? También tenemos una serie de desafíos éticos, ya lo adelantaba al principio, porque tenemos que garantizar ese uso ético y responsable de esta IA, ¿no? De esta IA generativa. Sobre todo, lo que aquí nos vamos a tener que preocupar es saber cómo está tomando esas decisiones, ¿no? Que sea transparente esos modelos y poder trazar esas decisiones, ¿no? Imaginaros en una gran organización que tiene que estar procesando miles, si no cientos de miles de currículos, ¿no? Y estos modelos fundacionales han sido entrenados solamente con un... Bueno, pues, con datos de currículos muy sesgados, como puede ser, bueno, pues, de solamente hombres, como le pasó en su momento a Amazon, ¿no? Bueno, pues, claro, los pobres modelos que les enseñamos los hombres aprenden de los datos, ¿de acuerdo? No es culpa de la tecnología, es la culpa del uso de esa tecnología. Entonces, tenemos que ser muy conscientes y tenemos que garantizar cómo se está entrenando y cómo se está utilizando esta inteligencia artificial dentro de nuestras organizaciones. Y ser al menos consciente que podemos tener estos problemas y poner, bueno, pensar cómo poder abarcarlos, ¿no? Ya os adelantaba, es importante todo el tema de transferencia y explicabilidad. Estos modelos tan grandes de redes neonales, a veces lo consideramos que son cajas negras, ¿de acuerdo? Que sabemos qué dato le damos de entrada, el prompt, escríbeme el currículum para esta vacante, y el resultado, que sería el currículum. Pero no sabemos cómo tomar estas decisiones. Bueno, eso puede generar y está generando en algunos usuarios desconfianza, ¿no? Oye, ¿yo por qué tengo que seleccionar este currículum y dejarme atrás otros, no? Entonces, y esto redunda en estos servicios que también os he contado. Hay ya bastantes técnicas que intentan poner la lupa en estos modelos para saber cómo y cómo están tomando esas decisiones, ¿no? Cómo podemos tener una explicabilidad de esa decisión, ¿no? Y ahí también es muy importante tener esos mecanismos de monitorización, en tal forma que podamos saber en cada momento cómo se está comportando desde el punto de vista de los sesgos, ¿de acuerdo? Bueno, por supuesto, esto nos va a venir aquí como nuestro compañero, la IA, y nos va a ayudar a poder tomar estas decisiones. Pero, reitero, el usuario, el humano, tiene que estar en medio y tomando esas decisiones. Se podrá apoyar en la inteligencia artificial y todo lo hacemos. Pero el usuario final es el que va a tomar la decisión, ¿de acuerdo? Y podemos establecer estos mecanismos para mejorar nuestro compañero que nos está ayudando a una serie de tareas, ¿no? De hecho, nos está ocurriendo que la IA generativa, como ha sido entrenado con tantísimos datos y es capaz de establecer una serie de relaciones que nosotros no las hemos visto por la cantidad de datos, de textos que nos hemos facilitado, es capaz de tener un comportamiento asombrantemente creativo. Asombrantemente creativo. Tú le puedes pedir, pues por ejemplo, no sé, tomando un poquillo el ejemplo de Enrique de la peluquería, oye, ayúdame con un nombre de una peluquería que, no sé, que tienes una especialidad en tal sitio y que quiero ver que sea moderna, etcétera. Bueno, pues increíblemente, aunque no has sido entrenado con esos datos, sí que hay una serie de relaciones que te ayudan y que la IA generativa te va a generar esos nombres de peluquerías, ¿no? Y la verdad que, bueno, la decisión última de qué nombre vas a coger va a ser tuya, ¿de acuerdo? Pero ya te da, te quita uno de los problemas que siempre decimos de tener alforo en blanco, ¿no? Cuando tienes una idea y dices, bueno, ¿por dónde empiezas, no? Bueno, pues la IA generativa, sí que, como bien digo aquí, pues potencia, pues lo que sería la capacidad humana y es un socio, y os animo que lo tomáis como así, un socio creativo que os va a ayudar, siempre y cuando seamos conscientes de que tiene que tener una supervisión, que tenemos que evaluar resultados, porque sabemos que a veces, pues, aunque las respuestas sean muy convincentes, no son verdaderas, ¿de acuerdo? Bueno, también tenemos desafíos, y esto lo hablamos mucho en la Comisión de Integridad Artificial y Data, del talento, ¿no? Es cierto que nos está requiriendo, pues, seguir formándonos constantemente y también eso hace falta, pues, que las personas que se están formando desde la universidad, desde el instituto, ya tengan que venir con, bueno, pues, hace falta invertir en estos programas de formación, ¿de acuerdo? Porque ha cambiado tanto el paradigma que, de alguna forma, tenemos que seguir invirtiendo en estos programas de formación, ¿no? Aquí, para, desde GMIW nos es fundamental establecer una serie de alianzas con, bueno, universidades o centros de investigación para que, bueno, fácilmente aquellas ideas o aquellas ideas que tengan dentro de los centros de investigación, pues, los podamos poner en práctica dentro de las organizaciones, ¿de acuerdo? Y, bueno, tener un círculo completo con ellos, ¿no? Es muy importante toda esta parte. Bueno, bueno, no solo van a ser estos desafíos, también vamos a tener oportunidades, ¿vale? Antes también hemos hablado de los modelos fundacionales y son bastante versátiles, ¿vale? Es verdad, han sido entregados con muchísimos, muchísimos datos, ¿vale? Para un propósito general, pues, he dicho que es una tecnología de propósito general, ¿vale? Pero, sin embargo, podemos modelarlos de acuerdo a nuestras necesidades con distintas técnicas. Antes ha mencionado, Enrique, el prompting. Pues, yo con el prompting puedo decirle, oye, actúa como un tutor para mi hija que a la cual le vas a ayudar, pero no le vas a resolver los problemas, ¿de acuerdo? La vas a ayudar, ¿de acuerdo? Bueno, pues, eso ha sido a través de un modelo fundacional como puede ser GPT. Hay que estar GPT, que está debajo de hecha GPT, ¿de acuerdo? Claro, ese modelo no se ha entrenado específicamente para ser un tutor de una niña de nueve años, ¿no? Pero, sin embargo, con este tipo de técnicas somos capaces de transferir a diferentes dominios, bueno, pues, incluso con mucho menos datos de entrenamiento, esa necesidad que yo tengo en mi organización, ¿de acuerdo? Hay otras técnicas como el fine tuning, que también nos permite, bueno, dar una capacidad un poquito mayor, pero tiene un coste también de computación. Y, bueno, luego también temas de embeddings y demás, que, bueno, no me quiero meter, ¿vale? Pero una cosa que quiero dejar claro es que con muy poquitos datos que tengamos de entrenamiento, con estos modelos, bueno, pues, somos capaces de conseguir resultados, bueno, bastante buenos, ¿de acuerdo? Porque si algunos habéis estado involucrados en proyectos de Machine Learning, uno de los problemas que siempre nos encontramos es tener estos datos etiquetados, ¿no? Ese dataset supervisado que mencionaba antes Enrique, ¿no? Porque a veces no tenemos cuál tendría que ser el resultado de la respuesta de esos modelos, ¿no? Eso sí, reitero el tema de la creatividad humana, ¿vale? Nos va a permitir eso, adaptar a mi entorno, a mis necesidades, y me va a ayudar en esta creatividad humana, ¿no? Para, bueno, pues, generar contenido relevante en música, literatura, etcétera, ¿no? Claro, también en el ámbito empresarial, como os digo, se acaba de mencionar, lo podemos adaptar bastante bien y podemos crear soluciones bastante innovadoras en muy poco tiempo y con un esfuerzo muy moderado. ¿Por qué? Porque ya se ha entrado con grandísimos volúmenes de datos, que tengo que decir que han sido con datos no etiquetados, ¿vale? Porque si no hubiese sido imposible, hubiesen tenido que ser etiquetados. Y ahora, a lo mejor, con una orientación hacia mi problema, con a lo mejor unos poquitos datos etiquetados, una serie de documentos, bueno, puedo, con un esfuerzo muy moderado, obtener resultados fácilmente, ¿de acuerdo? Y muy llamativos, tengo que decir, ¿vale? En distintos dominios de negocio, ¿vale? Y en distintas áreas de las organizaciones. También tengo que decir que los resultados, al principio, son muy espectaculares, pero luego necesitamos escalar, ¿vale? Luego hay una parte de ingeniería muy importante a la hora de tener que escalar estas soluciones que utilizamos con la guía generativa, ¿no? Bueno, no me quiero alargar mucho más. Y otras partes, yo creo, fundamentales, que ha acortado o ha acercado más aún el interfaz hombre-máquina, ¿no? No solamente estamos ya tecleando, sino ya podemos hablar con un ordenador, ya podemos, no se entiende nuestro idioma, algo que lo veíamos muy, muy lejano no hace mucho, y en un lenguaje, pues, natural que utilizamos todos nosotros, ¿vale? Y al final, pues, esa conexión entre el humano y la máquina, pues, va a ser más natural, más fluida, y, bueno, y la verdad que nos va a ayudar a poder adoptar esta tecnología, pues, a mayor consumidores. Seguramente conocéis que ChatGPT fue la aplicación que en menos tiempo tardó en conseguir un millón de usuarios, y, bueno, y creciendo, ¿no? O sea, todo el mundo puede acceder a esta inteligencia artificial de una forma muy sencilla, ¿vale? Solo se tiene que instalar una aplicación en el móvil y, bueno, y ceder sus datos, ¿de acuerdo? Bueno, como conclusiones, la IA generativa, bueno, pues, tiene un gran potencial para transformar todas las industrias y mejorar, al final, nuestra eficiencia y productividad. Como digo, es una tecnología de propósito general que ha venido a cambiar nuestra economía y, por tanto, también nuestra sociedad. Que no tenemos que perder de vista que nos va a plantear una serie de desafíos éticos, ¿vale? Que se tienen que abordar desde el principio para hacer un uso responsable de estas herramientas y también con un beneficio a la sociedad, ¿no? Y para ello, pues, tenemos que adoptar una serie de prácticas de gobernanza, de gestionar riesgos, de abordar estos desafíos de propiedad intelectual, de transparencia, sesgos, explicabilidad, etcétera, ¿no? Al final, al cabo, pues, una buena herramienta lo hace su uso de la misma, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una gran oportunidad para utilizar este tipo de herramientas. Y nada, esto es lo que os quería compartir con todos vosotros. Espero que haya sido de interés. Luego nos veremos en las preguntas. Por eso espero. Gracias. 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 Gracias.